La isla de zombis del señor NET ¿Lo estás grabando esto? Si Ya, pues mejor Vuelve a tu habitación que se te escucha el deportado Ya, ya lo sé, ya He ido a por agua ¿Qué vas a poner? Buscando a cuavera entre zombis, ¿no? Si En busca de cuavera perdido El que crece muy alto ¿Así? Basta de interrupciones En fin Partieron rumbo a los árboles de Jacob Scott Un lugar devastado y olvidado en tiempo Aquí fue donde el doctor NET Un científico sin relación alguna con el doctor CET de la última historia Intentó ayudar a toda la humanidad Pero menuda armadura Mal hablado ¿Qué hizo los zombis, vale? No hagas de poli Presta atención A ver La cosa estaba fastidiada y era una situación aterradora Y ahí es cuando empieza nuestra historia ¿Hay algo que sea verdad? Si Claro, claro Que bueno Hola Bueno, vamos allá Que es tu mascota, ¿no? Que les vendría bien Algo de ayuda A ver Bueno Esto que es una party, ¿no? Discoteca Si, toca los cinco Contrato patismo de funcionamiento neuronal Si aún quieres echar un cable Pero se puede recoger, tío Si, tío Vamos al país de las maravillas Conejo, conejo Ven aquí, conejo Let's go En verdad, me lo ha un montón Está súper bien ambientado Este delice Si, si No, no Eso sí Lo que más es que es muy corto, tío Ya Me da gusto que hubieran hecho otro De Sobispan 2, eh Tío, tío Tío, tío Lo puedo... No, no, Christian Si No lo aún quedan por sacar DLC Han hecho... Te estoy dando vida Por cada tío que mato me parece que me te dan vida a los que tengo alrededor y tal Es una habilidad nueva que he puesto Ya, ya, ya Lo que pasa es que antes no lo tenía bien puesto No, es que ahora si tiro la torreta Me dan... Tengo un 70% de probabilidades de revivir Tengo un poder Mira, me... ¿Ves esto rojo, tío? Que hay alrededor Sí, sí Pues eso es que se te va curando a la que mata a uno Eres poderoso Voy con la discoteca... Voy con la discoteca puesta, ¿sabes? Soy el señor de las luces Son inventibles Son inventibles Ay, son inventibles Son infinitos Sí, eh Bueno... Como siempre... Acabarán, acaban Vaga la redundancia ¿Te acuerdas de los hechos? Sí, guau El señor de las luces Yo creo que tendríamos que coger primero la... El esto ¿El señor de las luces? Sí, antes... Una vez lleguemos a aquella parte, ¿sabes? Sí Tío, que me siento aquí el hombre que... De Laura, tío Sí, eres Jesucristo A mí me han entrado Jajaja El poder estable, yo no la sabía Oye, porque... Es tan difícil llegar en el... Dos a... A las habilidades finales, tío Un club, eh Un club, eh Que no hay... Porque aquí hay más puntos o algo Un club, eh 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 Vale, bien ¿Dónde estás? En Jacob's Cove ¿Es Navidad? Sí Esto es Halloween Esto es Halloween 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 This is Halloween Halloween Cuidado que saltará el copyright nove Tío Tío A ver, ahí agarramos la... Hostia tío, ya me he cayo cuatro veces Que rabia, tío Vale, una Vale, bien Hola, ¿te acuerdas de aquí? De la tienda Mira, 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 está muerto de miedo ¿Te acuerdas de la tienda de Jacobs de aquí? Que es exclusivo Ahí solo hay una tienda de Jacobs ¿Qué era el plantar de aquí? Está hecho miedo, tío Vale, vale Hostia, me cayo ¿Dónde? ¿Qué clatra? Ah Está hecho miedo Está hecho miedo, atento Esto es tu taburete, ¿no? Pobrecillo ¿Dónde están las torretas? Ah, vale, no, que hay que eliminarlos todos Mira, ahí ha estado la tienda de Jacobs Qué guapo Queda una torreta Vale, bien Sigue uno ¿Está el doctor en casa? Venga, va A encontrar al doctor Sí, bueno, de momento es la única que tenemos Vamos, ahí tú Vale, ya está, ¿no? Es que tienes que irlo mirando tú Porque ya Me parece que la tengo hecha De momento es la única misión que tenemos O sea que Esta es Lástima Otra aventura que terminará siendo comido Ah, vale Que tengo del segundo record Está abierto Ya sabes qué hacer Adiós, valiente Diviértete Gracias Gracias ¿Qué tal los Hacielagos estos? Ya verás ¡Eficacia ante todo! Oh, House of Net ¡Eficacia ante todo!